La práctica, veías lo que hacías, al día siguiente o al mismo día buscabas mejora, honestamente no todos, no la mayoría César. Me ponían a mí a jugar en la posición donde menos estorbaba, pues ya estaba bien morrillo, que venía el balón, venía el delantero y yo lo que hice fue romperla, sacarla. Cual malla, cual, pues la gente estaba aquí, que descuento un compa. No manches, dije, se va a armar la bronca. ¿Quién ve de repente a César para decirle, oye, déjamelo yo a Guadalajara? ¿Quién te busca? ¿Cómo te ven? Yo nunca había hecho una pretemporada, yo dormía cansado, despertaba cansado, tienes que entrenar, fue, fue, no. O sea, sí fue para ti un proceso de adaptación a ese nuevo trabajo. Me sentía muy mal, Ramón, bajé de peso, ya no podía pasar comida, me desvió la tráquea, ya me pasaron cosas que el doctor no sabía que tenía. No mames, estoy recibiendo un citlali, saliendo del barrio ahí de San José Iturbide. ¿Qué pensaba César? ¿Qué pensaba su familia, tu entorno? No, viene ese accidente el 10 de noviembre del 99, te cambió la vida. En ese momento no es que sea tonto, pero mi capacidad no me dio para superar esa emoción de frustración, de decir, tranquilo. ¿Llegaste a pensar desde el punto de vista negativo? Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Me he dedicado a muchas cosas o he hecho algunas actividades y la verdad, algo que siempre me generó y me genera felicidad, el fútbol. Igual lo perdí. Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hoy van a tener la oportunidad de preguntarme lo que quieran. Sí, aquí en este video que está por empezar, puedes mandar tus preguntas, lo que quieras preguntarme, lo que quieras saber de mí, o si alguna cosa te dio curiosidad, pues manda tu pregunta. Más adelante haré un video donde estaré contestando sus preguntas, pero recuerda, en este video, en este que va a empezar, deja tu pregunta y más adelante te la estaré contestando. Y espero que disfruten y que se diviertan con el podcast de Tiro Libre con el Capi. Hola amigos de Tiro Libre con el Capi, aquí estamos en un episodio más. Hoy tengo un invitado especial que nos va a enseñar, a enseñar, a platicar su vida. La verdad que es muy importante todo lo que él nos pueda decir y sobre todo fue un rival que ha... ¿Cómo pesaba? Porque tenía un talento, o tiene un talento, o tenía un talento impresionante. Por lento. Por todo. No, no, era un gran jugador. Eres un gran jugador. Bueno, ya saben ustedes quién, estoy hablando de César Andrade. César, bienvenido aquí a Tiro Libre con el Capi. Capi, idolazo, gusto. Muchas gracias César. Siempre, siempre tratar con, 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 con compañeros de perfil. Sí. Yo siempre, me gustó mucho cómo jugaba el Negro Santos, cómo jugaba tu tocayo Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, sí. Tú, qué bonito le pegabas. Se identificó uno con esos, ¿no? Sí, sí, sí. Sus jugadores izquierdos, ¿no? Sí, no, qué gustas estar aquí. No, pues aquí tienes tu casa César y pues empezamos. Nace César Andrade allá en Sajoncet, Inturbide. En el barrio ahí en el rancho. En el barrio Sajoncet, Inturbide, Guanajuato. Sí, bonito pueblo. Sí, del 78 para decirlo. Soy 7'8, sí. Estás más joven, yo estoy un poquito más veterano. ¿En serio? Sí, yo soy 7'5. No me digas. Sí, sí, pero bueno, pues ahí, tú estás mucho más joven. Yo digo, voy a ir con, con un muchacho, con un adolescente. Sí, ¿verdad? Y más ahorita mira, partiéndome acá la mausel, mira. Ya ve, ya ve, ya ve, es el maquillaje que pusieron ahorita. A ver, naces allá en, en San José, en Inturbide, Guanajuato, Guanajuatense. ¿Cuántos hermanos? Cuéntame un poquito de ti César. Somos, bueno, ya descanso uno en paz. Somos 6, fuimos 7, hombres, 4 mujeres. Este, a mi papá creo que nunca le gustó el fútbol. No, no le... No, 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 un señor de campo, un señor con sus huaraches verdes, un señor bien trabajador, un señor que me gustaría mucho tener un rato una plática con él, descanse en paz. Este, y mi hermano el mayor fue el que, fue el que empezó a jugar. ¿Tú eres de los hombres? El último. El último, ok. Sí, mi carnal. ¿Pero también eres el último a todos? Sí, de toda la banda. Ah, ok. Chiqueado, pues. Sí, 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 el chiquis. Tengo buena, muy buena relación con, con mis hermanos, hermanas. Sí. Ah, qué bien. Y, y, y eso como que nos educó ma, mi mamá, y como que siempre hemos procurado conservar. Y tu hermano, me comentabas, tu hermano el mayor es el que empezó a jugar. ¿Cómo te van haciendo a ti ese gustito? Pues es que yo a él no lo vi jugar. ¿Él jugó profesional? No. No. No, 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 no. Jugaba. Lo invitaban. En aquel tiempo en Querétaro había un equipo, gallos, no sé qué. Gallos, sí, sí. No, pero antes había curtidor, entonces había un equipo. Ahí en Querétaro le invitaban y no, nunca quiso. Nunca, o sea, sí tenía cualidades. Tenemos la, el, el, la herencia también por, por la cuestión religiosa de tengo un primo hermano que es sacerdote. Ok. Entonces, dos, tres de mis hermanos estuvieron en el seminario. Ok. Y, y pues obviamente, pues hay recuerdos, hay pláticas o, o encuentran amigos que estuvieron, que hoy son sacerdotes o, o ese. Y era un camino que mi mamá siempre quiso que siguiéramos, pero lo más que llegué fue a Monaguillo. Ah, sí, sí, pero sí fuiste a Monaguillo. Sí, 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 sí. O sea, sí le, sin, sin albur la campanita y todo eso. Sin albur. Y sabías el procedimiento. Sabías todo el procedimiento. El sueño en el sermón y todo, ya sabías cómo estaba todo el hecho. Sí, fue una etapa bien chida de mi vida. Y no lo vi jugar, pero dicen que era muy bueno. Yo me tocó jugar con, a los que le sigo a mis hermanos. A Modesto Carlos, a José Luis y a Juan Carlos. Con ellos sí, o sea, sí fuimos compañeros de equipo en el barrio. ¿Cómo se llamaba tu equipo del barrio? El Deportivo Arteaga. Sí, ¿existe todavía o ya no? No, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Es difícil, quizá por el tiempo, pero ¿algunas de tus hermanas por ahí se interesó también por el fútbol o no? Mis carnalas no. No, 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 ellas, pues está chido porque venimos de etapas en la vida y, por ejemplo, pues dos de ellas, las mayores, la escuela no era opción porque estaba bien lejos. Y las dos más chicas a las que les sigo yo, pues ellas sí pudimos acceder a la educación. Entonces, una estudia o estudió leyes o se encarga de eso y la otra ha trabajado de secretaria desde bien morreta. Y es, o sea, son todos, todos son muy chidos y la verdad es que... ¿Cuándo César se da cuenta? ¿O quién le dice? ¿O cuándo César se da cuenta de que, ah, esa zurdita, mira, la mueve bien? ¿O cómo te diste cuenta? O sea, cómo... No, pues es que no naces sabiendo algo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Todo lo vas aprendiendo, todo lo vas mejorando. Entonces, como yo los veía jugar y escuché muchas pláticas y escuché, no estrategias, pero... Sí, sí, sí. Pero, pues obviamente escuché algunos temas vitales para mi formación y entendí y encontré la pasión. Entonces, al medio tiempo, yo iba y sin portero ponía el balón hacia un montón de tierra. Ahí en la cancha lo ponía, sin portero, tiraba y yo iba a recoger el balón. Eran 15 minutos, ¿no? De práctica que tenía. Era emocionante. O sea, era algo que tú hacías por tu cuenta. Sí, no, no, a mí siempre me latió. O sea, no es de que alguien llegó y... No, 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 no. ¿Tú lo hacías? A mí me latía. Y aparte, yo creo que todos, todos tenemos la oportunidad de mejora, ¿no? Claro, claro. Entonces, practicabas y luego notabas que algo hiciste mal, entonces lo corregías y así fue. La verdad fue creciendo y a los 12 años empecé a jugar con mis carnales. A ver, César, me está interesando tu plática en el sentido de que eso que mencionas, la práctica, veías lo que hacías al día siguiente o al mismo día buscabas mejora. Honestamente, no todos. O no la mayoría, César. O sea, la mayoría vamos a esa edad, jugamos y tiramos y nos divertimos. Pero de ahí a que te des cuenta de... Ah, hoy le tiré así. Ah, mira, mira. Le voy a pegar de esta forma ahora. Ah, mira, ayer me salió bien esto. Y ir mejorando, no todos, ¿eh? Entonces, eras especial en esa parte. Pues es que le escuchas, ¿sabes? Por ejemplo, al final del partido, pues se armaba el debate, ¿no? Claro, claro. Que viste la jugada, que este me quería fregar y que lo vi. Entonces vas escuchando que viene a pegar. Y vas escuchando y no, no, no. Entré al taponazo y me paré bien porque también había quien entraba al taponazo y salía lastimado. Sí, salía lastimado, claro. Entonces todo eso yo lo fui escuchando y todo eso fue parte de mi formación. Y luego, pues, o sea, mis hermanos tenían la capacidad chida para jugar y me tocó un... O sea, yo creo que toda la vida siempre me ha tocado grupos de trabajo que son... Que buscan siempre como disfrutar y salir victoriosos, ¿me entiendes? Y cuando se pierde, pues también entiendes el concepto de derrota y de corregir lo que hiciste mal, ¿no? Empiezas a jugar, me comentas ahorita, 12 años en otro equipo o seguí el Arteaga. No, es que des de cuenta, luego el Arteaga se disolvió. Se disolvió. Algo pasó ahí, que entre los directivos, entre todo ese show. Y luego, en el mismo pueblo, había un equipo representativo, pero en una liga más fuerte. Con Querétaro, con parte de Guanajuato. Más, más... Se llama, o se llamaba Zona Centro, la competencia. Entonces, pues como nos quedamos sin equipo, pues nos... Todos somos conocidos. Ahí en San José todos nos conocemos. Entonces invitaron a mis hermanos, y vénganse a jugar. Y nos metimos a jugar. Y ahí es otro nivel, ¿me entiendes? O sea, estaba más chido porque, pues de repente, ya con el simple hecho de, no, vamos a viajar a, no sé, a Querétaro, a Hércules, o al Colorado. O donde tú sabías que había futbolistas, porque el chino Morales es de ahí de Hércules, creo. Entonces su familia, sus hermanos, que eran muy buenos, pues también hay... Y ya, órale. Ya vas. Y ya jugar contra alguien que, profesional, pues era... Era padre, ¿no? Sí, sí, era padre, claro. Era una aventura, ¿no? Era como ir a lejos. Y también te sentías algo más arriba. Sí, claro. O sea, que vas avanzando, ¿no? Ya manejas más la presión, ¿sabes? De repente, pues en el pueblo, pues está chido, ¿no? Y ya, pero ir como a otro nivel donde, donde... O sea, el estrés es un poquito mayor, donde juegas contra futbolistas que, ah, caray, dices... O sea, ya hay gente que de repente en la afuerita de la tribuna te la rayo, te dice cositas, ¿no? Sí, no, no. Ya, ya, y eso es presión al final de cuentas, ¿no? Sí, güey, una vez me ponían a mí a jugar en la posición donde menos estorbaba, pues ya estaba bien morrillo. A ver, a ver. Y me ponían de lateral izquierdo. Entonces me acuerdo que una vez venía el balón, no sé a dónde fuimos a jugar, y no se me olvide esa jugada. O sea, porque venía el balón, venía el delantero, y yo lo que hice fue romperla, sacarla. Íbamos, creo, ganando, no sé qué. Entonces también ahí debes de tener como picardía, ¿no? De saber qué hacer. Y yo la reventé, y pues, ¿cuál, cuál malla? ¿Cuál, cuál? Pues la gente estaba aquí, güey. La gente está pegado, sí. Que descuento, un compa. No manches, dije, se va a armar la bronca. Claro. Y aparte íbamos bien poquitos. La gente que estaba alrededor de ese amigo se empezó a reír, güey. Ah. Entonces yo dije, bendito Dios, porque también me tocaron broncas donde el pánico, no manches, sí, se siente bien gacho. Sí, sí. Gacho que se siente. Pero sí, esa fue mi etapa de... ¿Quién ve de repente a César para decirle, oye, déjamelo yo a Guadalajara, acá? ¿Quién te busca? ¿Cómo te ven? El que era presidente en aquel entonces ahí del pueblo. Un saludo a Fito. Deciden, como política pública, meter un equipo de tercera visión, comprar una franquicia o la rentar o no sé qué. Entonces, pues como pueblerino, oye, pues yo también quiero jugar. Claro, claro. Representa una responsabilidad porque ya tienes que ir a entrenar, porque... Sí, ya es lo más profesional. Vas empezando la etapa profesional. Es lo muy profesional para el pueblo, ¿me entiendes? Y era así como que el camión, y se juntó mucha gente ahí que brinda el servicio de transporte. Pues, ah, yo pongo el camión. Ah, la autoridad, yo pongo esto. Entonces, se juntó buena sinergia, estuvo chido. Y empezó a jugar mi hermano, pues yo estaba más niño. Mi mamá no quería que jugara. Y luego, este... Ya, pues fui a entrenar y sí. Te quedas y empecé a jugar. Y ahí es donde me ve Magdaleno Mercado. Ah, ok. Tú debes de conocer a este Cano. Sí, 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 a Magdaleno Cano. Él, su hermano, vive en San José. Ah, ok. Él, pues estuvo con Monterrey. Sí, 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 mucho tiempo. Cuando yo llego a Monterrey, él estaba ahí. Lo saludé hace poco tiempo también. Su hermano vive ahí. Entonces, pues se corrió el rumor. Te digo, siempre me han tocado equipos de trabajo muy buenos. Entonces, hubo resultados, llamó la atención. Y un día fue Magdaleno Mercado. Aquí un referente de los rojineros. Sí, sí, del... Y descanse en paz el señor. Y me invitó. Yo no supe, pero mi mamá luego me dijo. Y así como que, ¿por qué te hablan? Sí, ¿por qué? Porque siempre tuve una gran supervisión de mi jefa. O sea, siempre... Te cuidaba mucho. Era el último también. No, pero de todos. La verdad es que yo creo que hoy no necesitas vivir la vida de nadie. Simplemente de quién te importes dónde estás, con quién estás, tus amistades, tus redes hoy. Sí, sí. Y te das cuenta, ¿no? De la situación. Entonces, me invitó y... Ya luego mis hermanos abogaron por mí. Llegué aquí y me quería regresar. ¿Llegaste de 19 años? 19 años. 19 años. Yo estaba estudiando en la universidad. ¿A la segunda división de altres? ¿Ya estaba estudiando alguna carrera? Sí, Capi. Ya estaba estudiando ingeniería. ¿Ingeniería? No supe en la que me metía. Pinchas, matemáticas. No, 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 no. Mi hijo estudió lo mismo. Así que te entiendo, creo. Pero sí, estaba estudiando y... Y surgió la oportunidad y fue entre semestre y... Vámonos. Ahí lo está. Fue difícil llegar acá. Digo, yo vengo a La Piedad también, voy a Monterrey. Vienes de tu pueblo, aún no sea mucho más grande. Fue difícil, fácil. ¿Sabes qué se me hacía? De mi pueblo, Querétaro son 50 kilómetros. Se me hacían lejísimos. Imagínate lo que fue para acá. Porque allá, pues estás en Querétaro, ya siquiera tomo el camión y en dos horas estoy ahí. Pero acá... O sea, no, y sí me costó, la verdad. Pero ya cuando llegaste, a ver, ya cuando llegaste, ¿empiezas en la segunda división? Sí, llegué a segunda. ¿En qué momento dijiste, ah, esto es lo mío? Voy a ser profesional. Digo, no es que antes no lo eras, pues, pero tú sabes, uno va dándose cuenta que esta puede ser tu carrera, ¿no? ¿Cuándo dijiste ya? Sí, o sea, siempre estuve consciente de que es una oportunidad, tal vez es la única que se me va a presentar en la vida. Ok. Tengo la opción de decir, no quiero, no me gusta, no me interesa, ya vine y con el simple hecho de venir es... Yo fui... Sí, sí, sí. Pero también me quedó la opción de decir, ya estás aquí. O sea, si estás aquí, pues que no quede por ti, ¿me entiendes? Porque tampoco es que yo decida y yo digo, quiero estar ahí. Hay gente que decide, ¿no? Sí. ¿Y cómo va a decidir? Pues tienes que hacer las cosas bien. Entonces, pasé la prueba, me quedé, empecé a jugar, me hice titular. Sí. Luego tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos de esa época. Este... Y luego lo que haces tú en cancha, pues, lo que te recomienda, tu chamba es lo que te recomienda. Y es que llegaste, César, y aunque yo era el vecino, digo. Sí. Porque casi llegamos, yo llegué en el 99, tú también llegaste por ahí en el 99. Y aunque yo llego al vecino, llegaste haciendo ruido. Llegaste haciendo ruido, este... Con una camada muy buena del Atlas, ¿eh? O sea, con... Desde mi punto de vista, una camada muy buena. Sí, sí, extraordinaria. Este... Con un buen entrenador. No sé si te buta Ricardo. Sí, sí, el profe. De vuelta a la golpe. Digo, con sus loqueras y todo, fue mi entrenador en Selección Nacional y todo. Y lo complicado que es, pero hay que reconocer que es buen entrenador. No, no, buenazo. ¿No? Sí, sí, sí. Mira, no te echa mentiras y no es personal el asunto. Exactamente. Al menos... Sí, yo también así lo veo. Porque después se convirtió en así como que me agarraba a mí una semana. Y, güey, ni pidas el balón, y si no lo pides te regañe, y si lo pides también, y si lo pides te equivocas, y... Ah, ¿me entiendes? Sí. Pero es como manejar el estrés o la presión. Sí, sí. Pero a la siguiente semana agarraba a otro. Sí, pero a un mal priseño. No, 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 sí. Fuimos entendiendo que a Rafa... Sí, sí, sí. ...en aquel tiempo... Estaba Osorno, el chatito... A Héctor, o sea... A Cepeda, ¿no? Te tocó esa generación. Sí, o sea, a la gente... O sea, no faltaba que hicieras, no faltaba que estuvieras distraído, y te agarraba, no faltaba, porque es parte como de preparar el juego, ¿no? Pero te hacía crecer el fútbol. A mí sí. Te daba opciones. Sí. No, no, bueno, yo también lo digo, a mí me daba muchas opciones el señor. A mí sí me hizo mejorar mucho, y me obligó a encarar. Bueno, o sea, vas al barrio y te llevas a uno, y como si tres para arbitraje, o para el uniforme, todo, y en el barrio si te llevas a uno, la siguiente se enoja. Sí, sí, sí. Y la siguiente viene y te descuenta. Ah, sí, sí. En primera también, solo que acá ya te pagan algo, entonces... Y él me obligó, esta posición es para llegar línea de fondo, encarar, tirar un buen centro, porque no solamente eso, tirar un buen centro. Y a mí sí me obligó, y aparte, pues la verdad, el que alguien te exija, te presione, pero sea para un bien común o personal, pues creo que es un buen líder, ¿no? ¿Cómo fue tu debut? ¿Fue lo que esperabas? No, no, Ramoncito, la verdad es que estar en el mundo del fútbol supera cualquier expectativa. Simplemente el éxito es... Sí, sí, estar ahí. O sea, es una chula, yo me imaginaba, yo creía, no, 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 superó por muchísimo, pero ni lo disfrutas, porque... A ver, cuéntame, ¿no lo pudiste disfrutar por la presión, por la concentración? Yo conocí el mar, yo conocí la playa, porque en Guanajuato, pues sí tenemos, pero está cerrada la playa. Entonces, yo conocí el mar, y con eso, es como el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a qué vas al mar? Pues de vacaciones, ¿no? Sí, sí. A tomar el sol, a estar ahí. A divertirte, a... Yo conocí el mar, pero me han puesto una friega pretemporada. Yo nunca había hecho una pretemporada. No, no, yo dormía cansado, despertaba cansado, tienes que entrenar, fue, fue, no, fue... O sea, sí fue para ti un proceso de adaptación a ese nuevo trabajo, vamos a ponerle así. Sí, claro. Sí, o sea, fue de... Está la oportunidad, te eligieron a ti, te van a dar la oportunidad. Este, hay otros que quieren la misma que tú tienes, y el elegido eres tú. Entonces, tu responsabilidad, pues es responder con creces, que vas a aprovechar esto. Y yo estaba bien consciente, yo siempre estoy bien consciente. Sí, pero lo haces bien, a pesar de todo eso que me estás comentando, de que lo hiciste bien porque tenías ese talento y lo trabajaste. Sí, fíjate, me tocó, me tocó el, la transición, ¿no? Esta de que vienes de barrio, donde en el barrio se juntan las credenciales ahí con Berna o Rubén, que les mando un abrazo. Hacen la alineación hasta con credenciales. Sí, 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 y la porra es a ganar, cabrón, o sea, la metodología, yo, me tocó la golpe, la verdad no me tocó en otros entrenadores. Pero la metodología o las indicaciones es en base a tus compañeros, es en base al momento del partido, es en base al rival, por un estudio previo que fue. Y es demasiada información que trabajas entre semana. Pero yo creo que empezó porque la golpe te hace pensar, ¿me entiendes? Sí, sí. Y el hecho que te hagan checar, ver, prever y luego resolver una jugada que nunca son iguales todas las jugadas. Todas son diferentes. Entonces, a mí sí me costó, porque hasta hoy lo entiendo. En aquel entonces, digo, nosotros jugamos de extremos y te decía no cierres la cancha. Sí, sí. Por inercia te vas, ¿me entiendes? Por inercia te vas. O sea, ¿a qué estoy parado acá, me entiendes? Sí, sí, sí. Si a fin de cuentas el equipo está huelando por acá, ¿ya qué me quedo acá? Y ahí vas. Pero su estrategia siempre fue pensante y siempre fue con un fin y justificada. Entonces, a mí sí me costó esa etapa de empezar a pensar. ¿Te va bien? Digo, vas a los Juegos Panamericanos, Winnipeg. Sí. ¿No? En el 90 y... Para la Sub-23. Sí, me tocó con el Jerry Estrada. Me tocó con el Jerry Estrada. Pinche Jerry, este, me acuerdo que... Me llevo, es mi bro extraordinario, me llevo con él. Y me acuerdo que empecé con problemas de aquí del cuello. Sí, también. ¿Qué tienes? Por ahí una cirugía del cuello. Que no sé qué. ¿Por qué? Ve, no puedo voltear. Estás bien pendejo, me decían. Sí, pues, pero no puedo voltear. Viajamos de México, estuvimos aquí en Guadalajara. Jugamos partidos amistosos. Ya no pude jugar porque ya no podía voltear. Pero... Un absceso de grasa. Ah, ok. O sea, me pasaron cosas que... Ah, sí. No, no, no. El doctor no sabía qué tenía. Entonces, de cuenta, viajamos a Canadá. El güero real me dijo, no, no importa. O sea, vas a jugar. Pues es una lesión. O sea, no... Va a pasar. Primer partido, pues ya no pude. Y se lastimó el Goncito González. Bendito Dios. Digo, le mando un abrazote. Sí, sí, sí. Güey, si no yo me hubiera perdido en el aeropuerto. Sí, el de Houston es un aeropuerto muy grande. Sí, no, no. Pero no tú. Muchos nos hemos perdido, ¿eh? Muchos lados. Sí, y malo. Y pierdes el vuelo y, pues, sin el idioma. Tuviste que regresar con él. No, y el Goncito ya conocía tantos viajes, tantas cosas. Sí, sí, aparte era de la Ciudad de México. Ya llegamos a México. Ya tenía más barrio. Sí, bueno, sí. Llegamos a México y todavía me dice, mi carioca. Dice, pues aquí ya vayas usted. No, güey. Le digo, acompáñame a Guadalajara, güey. ¿Séreo? No, me sentía muy mal, Ramón. Bajé de peso. Ya no podía pasar comida. Me desvió la tráquea. A ver, pero eso fue de... Como cuando estás dormido y que... Ay, cabrón, amanecí torcido. ¿Fue algo así? ¿O ya sentías un dolorcito? No, mira. ¿Fue algo así rápido? ¿O ya fue poco a poco? Mira, el diagnóstico dijeron que pudo haber sido porque estaba comiendo, masticando algo. Fue un hueso, se infectó y se fue y se quedó acá. Pudo ser. Porque ciencia cierta, pues nada más había que resolver y por lo que haya sido, pues ya no importa. Porque el doctor Camacho, le mandó un abrazote, fue quien me atendió y me dijo... O sea, se me hizo una bola de pus. Ok. Pero en vez de hacerse para afuera, se hizo para adentro. ¿Hacia adentro? ¿Y era peligroso? No, 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 no. Me dijo, si no te opero, se revienta, te llega al corazón y adiós. Entonces, pues lo que quiera hacerle. ¿Cuánto tardaste en esa recuperación? Como tres meses. Me dejaron abierta la herida. Debe de cerrar de adentro hacia afuera. Ah, ok. O sea, traía los hilos. Sí, sí, sí. Pero abierta la herida. Pero abierta la herida. Todos los días tenía que ir a que me tiran un embudo y limpiar y lavar todos los días. Ah, o sea, fue... No, 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 fue, pero bendito Dios, pues yo sabía que iba a regresar a jugar, pues. De ahí regresas, disputas dos torneos, ¿cómo fue el volver a jugar después de esa lesión del cuello? Mira, tú me vas a entender, yo creo que el trabajar en equipo, el hacer lo que te gusta y el reconocimiento o el aplauso de la gente es algo que no tiene precio, ¿sabes? Yo, la verdad, me quedo con cosas muy chidas en mi breve etapa de futbolista, pero una, que la, o sea, que la afición reconozca o no juegas para la afición, juegas para un equipo, ¿no? Sí, sí, pero... Pero como complemento, que eso, no, eso es algo muy chido. Ganaste un Citlaly, un mejor novato del 99. Ahí conocí a Hugo, en persona. ¿A Hugo Sánchez? Sí. ¿Te impactó Hugo? Yo lo veía todos los domingos, sí, no machín. Sí, la verdad es que ya entregaron el premio todo y pues había pura figura, ¿no? Puro personaje, puro futbolista acá. ¿Qué pensaba César? No mames, estoy recibiendo un Citlaly saliendo del barrio ahí de San José de Iturbide. ¿Qué pensaba César? ¿Qué pensaba su familia, tu entorno? Yo, 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 yo no tengo ninguna queja de la vida porque cada momento lo he vivido. Y ese fue bien feliz. Ese fue lleno de momentos increíbles para mí. Porque era, o sea, fue, fue incrédulo, ¿no? Como de repente estás en, jugando pinches remolinos de tierra, los que se levantan y dan eso y párense, párense. A estar en un estadio donde si hay remolinos no se notan, güey, porque es un estadio y, o sea, como el, como el, como el, como el marco cambió completamente. Y yo haciendo lo mismo. Creo que me adapté, me, me, fue rápido. Ese momento lo viví bien, bien feliz. Creo que sí me faltó que alguien me hablara y me dijera tranquilo. Vale, ahí era mi siguiente pregunta. Porque de repente no, no te pasa a ti, nos pasa a todos o, bueno, aquel que no le pasó, pues mis respetos. Pero todos los que en un momento dado estamos en el fútbol recibimos muchas atenciones, cosas que antes no las teníamos. No las teníamos y no las conocíamos. A mí no me da pena decirlo. O sea, que vas a algún lugar que el fútbol te da y que de repente ya te reconozcan, que te pidan una foto, un autógrafo, etcétera, etcétera. En ese momento eras el novato del año, así. ¿Cómo fue? ¿Sentiste que perdiste un poquito el piso o no? ¿O simplemente eran cosas nuevas que no sabías cómo manejarla? Mira, el éxito conlleva eso. Claro. El éxito conlleva ser bien feliz y tal vez a no dimensionar o a perder el piso o a querer ser alguien o algo que no eres. Porque, pues, yo, bendito Dios, vengo de una familia muy chida, muy trabajadora, donde nunca nos faltó un buen taco de frijoles, nunca nos faltó un regaño de mi jefa. Claro. Pero, o sea, no fue glamoroso, ¿me entiendes? Sí, 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 entiendo. A lo que el éxito, de repente, güey, no me conocía nadie y yo... Yo ya te conocía a todo el mundo, ¿no? Porque me vieron jugar, dicen, órale, porque allá también en el barrio jugaba. Claro. Y a lo mejor sí recibí un reconocimiento, órale, qué chido. Y se siente muy padre tener el reconocimiento, pero esto fue macro, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Esto era salir en la televisión que mis canales trajeron del norte, que yo veía y yo checaba y no entendía. Y ahora mi esfuerzo, mi trabajo, me llevó a estar ahí. Entonces era algo muy chido que disfruté. Yo, la verdad, el poco tiempo lo disfruté, lo viví. No tengo ningún reproche. Yo creo que cualquier persona que le va bien en la vida, muchas veces la gente que no te conoce dice que cambiaste. Sí, pero es la que no te conoce. Ah, a eso voy. Y eso es su sentir, aparte. Porque yo con mi mamá o con mis hermanos, si me decían algo que no escuchan, no, pues sí, o sea, sí. Que a lo mejor la altanería o el ego de decir yo, puede ser, pero no, o sea, yo veo a los que eran mis compañeros en el barrio y con un gustazo los saludo, ¿no? Claro. Son de lo que tú buscas o son de lo que tú buscas o son de tu trabajo. También va encontrando esa seguridad. ¿Fuiste encontrando esa seguridad en más cosas, conociendo el entorno, el medio en el que estabas? No, digo, lo viví, lo disfruté mucho, pero era algo nuevo para mí. Era donde seguramente me faltó la capacidad de yo acercarme con la gente mayor y decirle, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Me entiendes? O no sé qué hacer, porque no es que fuera ingenuo, no es que sea tonto, simplemente... Son cosas nuevas. Ajá. Yo creo que a todos nos pasa algo, ¿no? De repente el cambio y yo creo que ahí es donde más cerca debes de estar de tu familia, ¿no? Porque no hay mayor sinceridad, pues, que tu familia. Vamos, para toda la gente estoy platicando con César Andrade, jugador o exjugador del Atlas, este... Y bueno, la verdad que para la gente, gracias por suscribirse, gracias por apoyar el programa. César, vamos a un tema, digo, que todo mundo supimos que pasó, este... Viene ese accidente el 10 de noviembre del 99, te cambió la vida. Sí, completamente. Completamente. Yo quiero ir un poquito antes de ese momento. Fue acabando un partido, ¿no? Es que no me acuerdo bien, pero jugamos contra Morelia. Contra Morelia. Creo, creo. Sí, sí. Y jugué poquito tiempo, entonces, pues ahí entra también la inmadurez y el decir por qué, y la tolerancia faltó, y así como que, ve, tranquilo. O sea, es un partido donde la estrategia requería otras cosas y a lo mejor... Y me enojé. Sí, pero cuando estamos ahí, a veces no nos damos cuenta de eso, César. ¿Tú te enojaste alguna vez cuando te sacaron? Yo sí. ¿O no te metieron? Es que es normal. No, no, sí, yo sí me enojé. A veces sí lo entendía, otras veces no. Sí. Sobre todo cuando no eran muy, como muy, muy directos. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me dijeron, César, no vas a jugar porque está lloviendo. O sea, ya te dio risa a mí. César, cuando te dicen esos detalles, es lo que no crees y es lo que te hace que te fastidie, que digas, no, no, no mames. Sí, sí, sí. Pero cuando te dicen, no vas a jugar porque yo decido, porque hoy requiero otras cosas. Igual te enojas porque eres ganador y quieres estar, pero lo entiendes tarde o temprano, ¿no? Sí. ¿Para ti en ese momento, previo a ese accidente, estabas molesto? ¿Después del accidente? No, antes. Antes. Poquito antes del accidente. Estabas en un partido, no juegas, te sentías molesto por no jugar. Sí, fue como el coraje, ¿no? El temperamento, el decir, ¿no, manches? O sea, yo en el barrio, pues llegas, ni calientas y juegas, ¿no? Sí, sí, claro. Acá es todo un protocolo. Sí, sí. Obviamente hay una preparación, indicaciones, lo practicas, terminas, estiras y te vas, ¿no? Una elaboración. Profesional. Toda la semana, pues había que entrenar y la verdad, toda la semana había que dar lo máximo. Siempre lo di, por eso no tengo ningún reproche, pero sí me causó coraje decir, no contra nadie, sino simplemente decir, no manches, toda la semana estoy, cuando me toca jugar procuro siempre dar lo mejor, la indicación la acato, estoy a la orden y no alcancé mi capacidad, en ese momento no es que sea tonto, pero mi capacidad no me dio para superar esa emoción de frustración de decir, güey, tranquilo, el siguiente fin de semana vas a jugar otra vez. Y vi terco el muchacho y con poquito éxito, entonces dijo, no me pasa nada. Sabiendo que las noticias todos los, o los lunes, o los entre semanas te daban noticias de accidente, accidente, pasó esto. Pero no lo pensaste. Yo hasta decía que tontos, güey. Digo, es que, a ver, no es por ti, yo lo digo por todo mundo. Nadie espera que te pase algo, ¿no? O sea, uno no dice, voy a enojar y yo, no, no, simplemente pues, actúas y hay veces que esa situación hace que no tengamos la conciencia tan correcta o tan lúcida. Pasa esa situación, ¿te acuerdas de eso? ¿Lo tienes o no? No, 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 no. Cuando sucede eso, ¿de qué se acuerda César? ¿En dónde se acuerda César? Fíjate lo maravilloso del cuerpo humano, que no alcancé ni a sentir dolor, simplemente se bloqueó. ¿En serio? Me bloqueé y no me acuerdo de nada. En el momento, o sea, imagínate, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, la situación. Pero no, o sea, no me acuerdo de... ¿En dónde te acuerdas? Estábamos en un bar, luego ya no me acuerdo, luego cuando estaba en el hospital, pues te visita doctor, enfermera y tengo un cierto recuerdo, como un sueño así de... O sea, yo cotorreaba, ¿me entiendes? Con el doctor, o sea, dentro de mi inconsciencia yo cotorreaba con el doctor, la doctora y no sabía qué estaba pasando hasta ahí, o sea, no tengo... A partir de ahí es cuando estás, digamos, consciente de... Sí. De, ah, caray, ¿dónde estoy? No, al mes después, Ramón, que pasó el efecto del medicamento. Ahí sí vino lo bueno. A ver, pero ahí sí dame un break, a ver. ¿Viene el accidente? Aquí voy a preguntar esto. ¿Ya después ahorita llegaste a ver el accidente? ¿Te interesó verlo? No, en ese momento no. ¿Pero ya lo has visto? Sí. ¿Ya lo has visto? Sí, sí. ¿En ese momento no dijiste...? No, porque... Pues quién quiere que le pase algo malo. Claro, claro. Y la verdad, la noticia era, sonaba y obviamente, pues mi familia estaba ahí y notaba las miradas así de... Ay, esa era mi segunda pregunta. Tú, en tu inconsciencia o inconsciente, por llamarlo así, al final tu familia era la que estaba ahí, ¿no? Sí. A lo mejor me estoy adelantando y después regreso, ¿eh? Fue difícil para tu familia en esa parte. Digo, no digo que para ti, no. Bueno, en ese momento era el que llevaba todas las atenciones tu familia en todo sentido, ¿no? Imagínate la carga que tengo, o sea, la carga de, no sé, el accidente fue a las 3, 4 de la mañana, no me acuerdo, de despertarse ella y alguien le ha de haber hablado o prendió su tele y vio que yo estaba ahí tirado, o sea, y a 300, 400 kilómetros de distancia. ¿Eso no lo has hablado con tu mamá? Mi mamá ya no vive. Perdón. Mi mamá ya no vive hace como año y medio, dos años falleció. ¿Pero nunca lo pudiste hablar? Sabe, yo creo que mi mamá siempre fue una mujer bastante inteligente, como para, con una mirada, darte por hecho que estaba enterada. O sea, le hablaba luego, o hasta por teléfono con escuchar mi voz, me decía, ¿qué tienes? O sea, ya rápido, sí, ya te conocía tanto. No, 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 mujer extraordinaria, como todas, como Sí, 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 como las madres, ¿no? Fue mi jefa, pues, y no, nunca creo que pasé rato en asimilar y creo que llegó el punto donde ella entendió que estaba tranquilo, que estaba bien, como es ahora, que estoy consciente, que estoy en un buen punto en mi vida. Entonces, pues, no, digo, no, no, quedé en deuda con ella, ¿me entiendes? ¿Te sientes así, endeudado? Pues sí, pero tampoco me lo voy a pasar así, endeudado. O sea, yo tengo que vivir mi vida y yo sé que la mejor manera en tratar de resarcir ese daño, pues, es yo estar bien. Siendo un buen hijo, porque al final, aunque ella está en el cielo, ella sabe, bueno, yo soy una persona creyente. Sí, claro. Entonces, no, pues, la verdad es que yo sé que ella debe estar en un lugar muy bueno y sé que, pues, ella sabe que ando bien, entonces, que ando tranquilo, que ando en paz, que ando con ganas de seguir aprendiendo, pues. Entonces, bien. Vamos a retomar un poquito ahí, César, si me permites. Duraste un buen tiempo, pues, digamos inconsciente, a lo mejor despierto, pero todavía no te entraba el 20. Me comentaste ese, después de un mes te das cuenta, ¿te das cuenta cuándo lamentablemente te tienen que emputar tu pierna? Sí, pero cuando me dijeron, dije, ah, no hay pedo. ¿Serio? Pues, güey, el medicamento, la anestesia. Por eso, sí, 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 pero. Te das cuenta a mí llegan, me tocó estar ahí, no sé si con el tilón, con Zárate, tus compañeros, con el tiburón. Creo, me tocó estar ahí, estuvieron en el hospital, no sé, algo pasó ahí. Sí, sí. Entonces, ahí estuve con ellos y me visitaron y les agradezco mucho, como todos mis compañeros que estuvieron al pendiente. A mí, cuando me dicen, oye, pues, viene el ingeniero, el ingeniero, el ingeniero es el que te va a hacer tu prótesis, pues, yo volteé a verlo así como que, ah, o sea, no entendía. Sí, 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 sí. Y me dijeron, no, pues, te van a hacer tu prótesis porque te cortaron, o sea, te cortaron una pierna. Y yo decía, ah, está bien. Y mi mamá como que fue así, bendito Dios, o sea. Sí, sí, claro. Pero tenía el efecto del medicamento. ¿Cuándo termina ese efecto? No, no, pues, también se va la atención de la gente, pasa la noticia y te quedas solo, porque cuando te pasa algo, pues, está la prensa, está la atención. Y cuando te quedas y luego pasó el efecto del medicamento y ahí fue donde dije, valió, valió. ¿Cómo fue ese momento? Y es importante, y perdón que te lo preguntes, César, a lo mejor es difícil o no sé todavía recordar esos momentos, pero al final eres, pues, una prueba de vida. No sé si soy dramático, creo que no, pero sí fue una batalla. Lucha con tu cerebro contigo mismo. No, pues, ¿qué haces? ¿Qué harías tú? No, no, no. Simplemente te pones en el punto, ¿qué harías? Sí, sí. Sí, pero aquí pensarlo es fácil. ¿Qué haría? Pues, yo ahorita lo puedo pensar y digo, ¿qué haría, no? O sea, salir adelante, pero en ese momento, ¿estás de acuerdo? Pero en ese momento... Es que, la verdad, mira, me he dedicado a muchas cosas o he hecho algunas actividades o... Y, la verdad, algo que siempre me generó y me genera felicidad, el fútbol. Igual lo perdí. O sea, por algo, a lo mejor, que es... Cuando te das cuenta de ya de eso, ya consciente, que ya el fútbol ya no va a estar, toda esa situación, te voy a hacer esta pregunta y lo digo con mucho respeto. Llegaste... Nomás porque está bueno tu café. Ah, nomás... Échale. ¿Quieres más? ¿Quieres más? La podemos traer más si quieres, ¿eh? ¿Llegaste a pensar desde el punto de vista negativo? Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, no, sí, claro. A no estar ya... A pensar algo malo, pues. Mira, me había tocado... No quiero meter la palabra ahí. Me había tocado estar a la deriva cuando... Simplemente cuando estaba estudiando en la universidad y, oye, te invitaron de Guadalajara, estuve a la deriva. Porque dices, no manches, o sea, tengo que dejar todo. Luego me adapté, luego logré lo que quería. Y sí estuve bien a la deriva cuando la noticia y cuando vi en la que me había metido. Y sí, la verdad es que... Llegaste a tener pensamientos negativos. Varias ideas pasaron por mi mente. Así de... No es fácil, ¿eh? No. No hay nada fácil en esta vida. No, no, no. ¿Y cómo? O sea, ya no quiero seguir. O sea, ya no quiero seguir. Fue propio del momento. No es que esté bien o esté mal. Sí, sí. Pero fue propio de decir... Hoy, la verdad, hoy te encuentras con un chorro de casos de adolescentes que piensan en el suicidio, ¿sabes? ¿Quién ya cuando ese César está consciente? Creo que aparte mucho de ti. ¿Pero quién estuvo allí? Digo, entiendo, tu familia, ¿no? Fíjate, he tomado muchas decisiones muy erróneas. Entonces, la verdad, agradezco tanto porque mis hermanos nunca... O sea, en ese momento nunca me regañaron, nunca me reprimieron, nunca me dijeron esto, no lo hagas, esto sí. Como que ellos dijeron, tranquilo, hay que acompañarlo. Sabían que tenían que estar contigo. Hay que estar. Y, pues, él, o sea, él tiene que llegar el momento donde tiene que entender que es parte de la vida. Porque frustración y a veces cosas que no te gustan pasan en tu vida. Entonces, o sea, ellos me acompañaron, me visitó Cepillín, que descansa en paz, lo conocí por azares de la vida. Y me acuerdo que me dijo, pues, yo estaba en Guanajuato y me dijo, regresa, cabrón. La gente se olvida y regresa, es tu momento. Y yo decía, si supieran lo que estoy pasando, lo que traigo aquí adentro, ¿no? O sea, el conflicto que traigo interno. Conocí a Adolfo de los Temerarios. Ok. No manches, le va a Cruz Azul y me dijo, güey, el gol que le metiste, te manchaste. O sea, sabía todo. Y me dijo, perdónate. La vida sigue. ¿Ya te has perdonado? Sí, estoy en paz conmigo. Yo estoy bien en paz conmigo. Pero previo a eso, si hay un momento en que ya pasó el tiempo, como bien mencionas, lamentablemente así es la vida. O sea, ya no eres el centro de atención. Claro. Ya ahora sí que eres el César normal, el solo, el que simplemente está a su familia alrededor. En un momento, te veías al espejo y puta. Siempre. Te encabronabas contigo mismo. Siempre. Te culpabas por llamarlo así. Te digo, si soy enamorado, me gustó tanto el aplauso de la gente. Y de repente, pues olvídate, eso ya quedó. Y yo creo que el tiempo ha sido muy sabio, que me ha ayudado a congeniar, estar solo y estar con mucha gente. Estoy en paz. Y eso, eso te ha ayudado a que al final das conferencias también. Sí. O sea, también te pensaste mostrarle al mundo. Una etapa de mi vida, yo siempre dije, quiero estar ahí. Quiero estar, fútbol. Nunca pensé en un mundial, pero yo creo que sí pude haber ido. Yo, claro. Yo creo que sí pude haber tenido un contrato muy bueno. Nunca supe cuánto ganaba un futbolista de primera división de mis compañeros. Nunca pregunté el sueldo. Sí pude haber accedido a muchas cosas que, pues digo, Rafa fue mi compañero. Entonces, yo me siento bien orgulloso de él por lo que ha sido su carrera como profesional. Todos. Y fue mi compañero. Paisano, sí. Tengo una foto con él. Sí, sí, sí. O sea, eso es algo muy padre para mí. Y luego, de los 21 años que me accidenté para acá, ha sido un tema donde, que tú digas, tengo un sueño, tengo una ilusión, tengo... Yo solamente tengo las ganas de vivir bien. ¿Vas día a día? Sí. Yo, 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 no, no sé qué me depare porque la vida me ha puesto hasta lo que no, pero yo quiero vivir bien, ¿me entiendes? Haciendo que, yo te puedo decir, el fútbol a mí sigue siendo mi pasión, pero yo no conocía esta actividad de las conferencias y me gusta. ¿Has dado? Yo, 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 yo no conocía lo que hoy es esta parte, nunca la pensé, nunca la imaginé, pero es muy buena. O sea, es muy buena. Mucha gente dice, es que yo quisiera tener o hacer y solamente viendo qué lo hace. No, o sea, puedes conseguir, yo creo que lo que te propongas haciendo lo que tienes que hacer, bien. Y es que, César, a ver, lo que te pasó, un joven con mucho futuro, este, jugadorazo, y no porque estés aquí, no porque estés aquí, no, este, estabas en un equipo donde había cuatro, cinco, seis jugadores que estaban levantando la mano a nivel Cepeda, Osorno, El Chato, estaba Hugo Castillo. El Flaco Méndez. El Flaco, o sea, Mario Méndez. O sea, había varios que ya estaban teniendo un nombre. Sí. Y tú te metiste por ahí. Yo me colé. Tú te colabas. Y se estaba hablando de ti. Ojo. Sí. Ojo, se está, o sea, se hablaba de ellos, pero ahí también iban a meter a César, ¿eh? Ahí estaban metiéndose César. Y luego te pasa este accidente, un chavo con mucho futuro, sucede este accidente, bla, bla, bla. Es importante para mucha gente, para muchos niños, para muchas niñas, para mucha gente, el verte hoy a ti aquí y que te has superado de algo que no es nada fácil. No todos lo pueden lograr. Ojo. Sí, es complicado. Y eso es de admirarse. Entonces, yo sí creo que es importante que esas conferencias que das a veces sirven de mucho impacto para la gente. ¿Te ha tocado en esas conferencias que has dado, en esas pláticas que has dado, de repente, darte cuenta de que lo que te sucedió ha ayudado a mucha gente? Una, mira, yo en su momento fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. O sea, pero en un plano, cuando abres los ojos, te das cuenta que hay situaciones más drásticas y más críticas que lo mío. Lo mío solo fue una pierna. Me ha tocado trabajar realmente, pues, un parámetro que tú tengas para medir o para decir, oye, digo, creo que es una oportunidad que me dan a mí de comentarlo. Y yo sugiero, o a veces digo, pues, que es bueno que tú seas autocrítico, ¿me entiendes? Porque nadie va a venir a resolverte la vida. Entonces, tú tienes que entender, como me pasó a mí en algún momento que a lo mejor empecé a echar vino diario, por mitigar, por el recuerdo, ¿no? Y llegó el momento donde dijo, donde me dijo mi otro yo, güey, te estás equivocando. Estás ocasionando un daño, un daño a las personas que más quieres, que más te quieren y ponte trucha porque el tiempo no vuelve. Y es una cuestión, ¿no? De conocerte, de saber, oye, pues, me estoy equivocando en esto o esto no está bien. O aunque te guste, tú puedes decir, esto, pues, está causando conflicto, me está trayendo un roce con alguien que no. Entonces, pues, yo cuando me accidenté, el tiempo de ir para adelante, yo creo que empecé a vivir más por mi mamá, por mi familia, que por mí. Si tú tuvieras que decir, pasa el accidente, ¿cuánto tiempo pasó para decir, César ya puede hablar del accidente y no pasa nada? César ya puede recordar el accidente y no pasa nada. César, ¿cuánto tiempo pasó? Es que ahí te va, o sea, te digo, de los 21 para acá no ha sido como que una decisión mía. No fue así como decir, me voy a dedicar a esto o voy a hacer esto otro. Ahí se va. Uno tiene que escuchar. Y yo empecé a hacer cosas porque me metí a estudiar el curso para entrenadores. Sí, sí. Y en el salón, el güero, un amigo, un día se le ocurrió algo que me, o sea, yo me quedé así como que, güey, ¿cómo se te ocurre? ¿Me entiendes? Me dijo, oye, Andrade, yo trabajo en el equipo de fútbol de una prepa aquí por Tabachines. ¿Por qué no vas, güey? A dar una plática motivacional. Güey, y vas saliendo del accidente. O sea, ¿cómo se te ocurre que yo vaya a motivar? Güey, que vengan y me motiven, ¿me entiendes? Sí. Y no fue idea mía. Fue idea de alguien más. Mi libro no es idea mía. Fue idea de alguien más. Pero a fin de cuentas es cuando sabes escuchar, ¿no? Que dices, oye, pues te está diciendo esto, haz lo que tú consideres. Pero yo creo que de los 21 para acá ha sido más bien de gente que me aprecia, de gente, pues tengo muy buenos amigos. Sí. Yo tengo relaciones muy chidas. Y él me dijo, oye, una plática. Y yo le dije, no, güey, no, 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 güey. Me convenció después de insistir. Entonces, la primera vez que yo di una plática, pues sabrás que me fue de la madre. Me hicieron chillar, güey. Claro. Me hicieron chillar, o sea, bastó una pregunta para regresar y decir lo que quiero ocultar. Pues todo mundo lo sabe. Entonces, de ahí salí derrotado, dolido, frustrado de esa prepa. Dije, jamás vuelvo, pinche güero. Lo odio. Sí, tengo. Y oye, ¿qué pasa el tiempo? Le digo, pues gracias, güey. Claro. O sea, la verdad que me hayas invitado una vez con una idea muy loca y esa idea se convirtió en un proyecto. Y eso fue como el inicio y luego de ahí ya, pues luego estaba este Lalo España. Sí, sí. Fido, un amigo, me dijo, oye, tenemos una fundación y no sé qué. Sí, güey. No me dedico a esto, le dije. Y luego ya empezó y fue tomando forma y dijeron, no, pues hay que meterle algunos videos que yo tengo muy pocos de cuando jugaba, pues siempre fui suplente. Entonces, se fue, se fue, se fue y así fue como paulatinamente fui asimilando, ¿sabes? Y asimilan las cosas cuando las enfrentas, cuando hablas de ellas. Y así fue, o sea, no es de que yo diga, si tú a mí me preguntas qué quieres hacer, yo quiero dirigir un equipo. Eso es lo que quiero. Me apasiona, machín. Todos los días me la paso, ejercicio, proyecto, pero no depende de mí tampoco, ¿me entiendes? No, no, el ser entrenador depende de muchas. O sea, es un tema que si a mí me preguntas, pues yo a eso me gustaría. Pero, mi vida es muy buena. Bueno. ¿Por qué? Porque hago cosas que, o sea, como que diversifiqué. La vida me dijo, güey, o te quedas ahí. Te das muchas puertas, abriste puertas. O te das, o haces espacio. Eso tú lo dijiste bien. Entonces, pues así mi vida. Así tuviste. Bueno, por cierto, César nos hizo favor de llegar aquí ahorita. El partido más difícil de mi vida, libro de César Andrade. Aquí lo, si quiero que lo vean. Este me lo trajo a mí. Voy ahorita a comprometerlo. A ver si después le saco uno para regalarlo. Sí, güey, no, sí. Sí, sí, sí. Que lo podamos regalar también para ustedes. Los que gusten, la verdad es que, digo, es un proyecto del que me siento bien orgulloso. Es un proyecto que intelectual no soy, como entenderás. No, 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 no. Pero mi coraje, mi frustración, me hizo que empezar a escribir. Y podemos saber mucho de César, del sentir del César leyendo este libro. No invento nada nuevo. La verdad es que para hacer esto, pues hubo que documentarte. El monje que vendió su Ferrari. Sí, sí. El alquimista. Cuatro cuerdos. Sí, entonces tuve que darme una idea más o menos de cómo. Porque tampoco fue idea mía. O sea, el libro tampoco es idea mía. Fue el señor Venegas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. O algunas personas que, hey, cabrón, ¿por qué? Un día lo encontré después de mucho. Me llevo bien, le mando un abrazote al señor. ¿Por qué no escribes un libro con y así? Pero. Bueno, pues. Se dice fácil y qué, qué hago. Pues es que no sabes qué hacer. Y luego conocí a Soar, que me ayudó, que estudió filosofía y letras por una conferencia con su mamá, con la doctora. Este, y me dijo, ah, pues mándame algo. Y ella le dio forma, estilo. Entonces, pues para todo necesitas un equipo de trabajo. Para todo. Sí, sí, sí. Pero tampoco fue mi idea. O sea, es algo de lo que me siento bien orgulloso y estoy bien en paz. Porque. Se hizo y sin tener como el perfil, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Sí. Pero lo hiciste. Ahí está. Yo toda mi vida he pensado, va a hacer un libro, va a hacer un libro. Y nomás dices, es cuestión de, de aterrizarlo. Un rato y empiece a escribir, un rato dedícale y ni te agobi ni te estreses y poco a poco vas a ver que se va llenando de paginitas y luego no vas a alcanzar porque para completar esas, ve y me aventé 15 años. Va a hacer eso. Entonces. Cuando, cuando César escribía o hablaba de su libro, ¿también le venían los recuerdos? Sí. Mis carnales, mis carnal, mi carnal Juan, que es a lo que yo le sigo, no puede leerlo todavía. Después de 25 años, güey. Después de 25 años. Es que lloro, carnal. Son chingaderas. No, pero yo estoy bien, ¿me entiendes? Claro. Él, él no puede, o sea, ni mis hermanos. O sea, hay, hay un, hay un trago de saliva, ¿me entiendes? Así de, de decir, no manches, o sea, es que nos tocó vivir esa etapa. O sea, la noticia como tal, la, la, la vivimos nosotros. Pero también nos ha, nos ha hecho entender como las cosas importantes de la vida, ¿no? Claro. O sea, para que te peleas por cosas que. Sí, te, te ayudan. A ver, voy a decir algo que, que, que de repente a veces que, que las cosas negativas de la vida hacen que seas más tolerante a otras pequeñas cosas que suceden. Sí. ¿No? Y mira que me sigo enojando y mira, y me ven el recuerdo y digo, tan pendejo, ¿para qué me enoje aquello es? Pues, oye, hay cosas que no me gustan, ¿para qué me enoje? ¿No crees que es normal, César? Es que es normal, es que, es que, es que a cualquiera nos pasa, pues. Yo, por eso, esa era mi pregunta de hace rato, o sea, cuando te ves al espejo, todavía puedes decir, ay, pinche, qué pendejo eres, güey. Sí, no sé, sí, sí, claro, claro. Pero sigues tu vida, pero va, que te pendejeaste, pero va, adelante lo que sigue. Sí, pero vas aprendiendo, ¿me entiendes? Sí. Y vas, y vas entendiendo, vas siendo más tolerante a, a cosas, a situaciones. No, muchas cosas. Todo tiene solución. Sí, 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 sí. Cualquiera que sea. Sí, sí, sí. La muerte no, pero todo tiene solución. Sí, sí, tiene solución. Vamos a las últimas preguntas, César, y agradezco tu tiempo, amigos. Estoy con César Andrade. Ahí te va. ¿Qué crees que es lo más valioso que has aprendido en la vida? No, todo el viaje ha sido bueno. Todo el viaje. Todo el viaje, no. No hay algo que tú diga, fue genial. Sí, cosas bonitas, pero también hay cosas que te dejan la tolerancia. O sea, hay cosas que no te gustan, pero son de las que más aprendes. Pero cuando, o sea, cuando lo superas, porque cuando estás en el conflicto, pues no hay ni por dónde moverte, ¿sabes? ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? No, sí me quiero. Sí me quiero. Ah, tal cual. Sí, sí, sí. No, no, no soy masoquista, pero no cambiaré nada de mi vida. La verdad es que ha sido un viaje muy chido. Me faltan muchas personas por conocer. He conocido muchísimas, que les mando un abrazote, que me han regañado, que me han dado una oportunidad para trabajar, que me han estado conmigo en momentos complicados, que han estado conmigo en momentos chidos. Y por los que siempre han estado, pues, o sea, yo estoy bien en paz, estoy tranquilo. ¿Sientes que tu vida tal cual como es tiene un significado para que tú también se la mostraras a otra gente que has ayudado, estoy seguro? Pues sin pedirlo me toca hacerlo, ¿no? O sea, estar frente a un público a mí sí me gusta y se me olvidó una poesía el 10 de mayo cuando niño. Y como algo que yo dije, no, hombre, güey, eso no me gusta, ¿qué les voy a decir? Hoy disfruto mucho hacerlo, disfruto mucho dar alguna información. Mi vida es bien popular, bien ordinaria, mi vida es populacha. Yo realmente hago lo que considero, me gusta, procuro estar bien. Y no, no, digo, la verdad es que a la persona que mayor gusto le tengo que dar es a mí, pues. Escuchándote, que me da gusto verte bien, la verdad, igual te lo voy a hacer aquí, la tengo anotada. Lo que tú quieras, ¿cambiarías algo del pasado? Lo que sea. Pues es que trae jiribilla tu pregunta. Es que puede ser hacia lo que te sucedió. Yo creo que si estuvieras en mi lugar y tuvieras una, como lo fue, ¿no? Sí. Algo, o sea, un pensamiento un poquito más irreal, ¿qué crees que yo te contestaría? Es que aquí es lo que yo quiero. Yo sí volveré a jugar, pero ahí te va. No, no, te entiendo. Estoy en una etapa donde la realidad es lo que está. Sí. Y no, la verdad es que creo que, mire, el fútbol se iba a acabar en algún momento. Me iba a retirar, me retiré cuando debía. Tengo recuerdos muy chidos y tengo una etapa de que nunca dejé de ir a entrenar. Siempre procuré estar mejorando. Me tocó un equipo muy bueno, me tocó un equipo extraordinario que me ayudaron, que me exigieron, que me hicieron disfrutar más lo que hacía, que me dieron confianza. No, luego, cuando te quedas solo con tu familia, sin los reflectores, sin el escenario. Me costó adaptarme, pero me adapté. Y digo, yo creo que cualquier persona ante la adversidad, ante la frustración, pues debe de sacar el mayor provecho. Sí, yo te hice esta pregunta y te lo digo así con mucho respeto, más con la intención de conocerte. ¿A qué me refiero con eso? Por supuesto que a lo mejor todo el mundo, y como tú me lo dijiste, pues es normal que quisiera regresar el tiempo y jugar. Pero a lo que he visto de ti ahorita en esta plática, que te admiro, es que has aceptado. Y eso no es fácil. Ojo, no es fácil, no es fácil. Y te lo digo por muchas cosas, inclusive hasta personales, el aceptar ciertas cosas como vienen, eso es quererte. Y así te veo, así te veo, César. ¿Te hice esa pregunta más? Yo te voy a decir algo, y me gusta poner ejemplos hacia mí porque fui igual que tú y como todos, ¿no? Buenas. No, bueno, todo el mundo es bueno. A mí me han dicho, ¿qué cambiarías, por ejemplo? Y cambiaría muchos momentos muy fuertes que tuve en mi vida, ¿por qué? Pero no me voy hacia esos momentos, porque ya los superé. Así te veo a ti. Yo contesto, me hubiera gustado reírme más. Yo no me reía, fíjate. Entonces la gente a veces queda, gente que me conoce cosas que me han sucedido, dice, ah, yo pensé que me ibas a decir lo otro. Por eso fue mi pregunta, ¿no? No sé si me entiendan. Yo pensé que me ibas a decir lo obvio, lo otro. Le digo, no, no, lo otro pasó y tan, tan. Sí, sí, sí. No, pero hoy sí me hubiera gustado a mí. En mi época de jugador yo me reí poco. Sí. Ah, eso era mi pregunta. No sé, ¿oye este César? ¿Qué? No, te digo, soy bien populacho, soy bien ordinario. La verdad, tengo una vida muy simple, sencilla. Este, a veces uno tiene metas, ¿no? Y quisieras tener. Claro. Eres entrenador. Propiedades y todo, ¿no? Y qué chido, la verdad. Es algo muy padre, pero yo me gustaría tener, no sé, tiempo de calidad con la gente con quien estoy, ¿me entiendes? Ya, digo. Eso es para ti. Si vas a escuchar una buena música, pues ve y disfrútalo, ¿no? Si hay que trabajar. Hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo de la mejor manera. O sea, no puedes hacer todo, todo al mismo tiempo, ni abusar de algo todo el día, ¿no? Porque debe de haber un equilibrio. Entonces, yo creo que llegué a ese punto, fíjate. La verdad es que voy a dejar que la vida me sorprenda porque hay cosas que yo quisiera mucho y me gustaría y lo que hago me gusta mucho. Entonces, pues estoy bien, o sea, no, no, estoy en paz. Para terminar, César, esta pregunta se la hago a todos los que han venido, a todos. Pero antes de eso, César es entrenador, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, entrenador? Digo, para aquellos que quieren y buscan un entrenador, también está César. Y bueno, aquí está disponible. Tiene su libro también. Así que el partido más difícil de mi vida. Así se llama César Andrade, a cual le agradecemos bastante. Ya para cerrar, la última pregunta. Son dos preguntas en uno. ¿Tienes al César aquí? De la edad que tú quieras ponerle. César del pasado. Sí. Aquí lo tienes enfrente, Cam. Aquí ahorita, en este momento. Este César, ¿qué le diría a ese César del pasado? Que ha sido un buen viaje. La verdad, me ha pasado hasta lo que no imaginé y que estoy bien contento con mi vida. Ok. Ahora ese César, de la edad que tú quieras ponerle, ¿qué le diría, qué crees que le diría a este César que está aquí sentado? Pues que en aquel entonces que soñaba uno con estar en cosas, que la vida ha sido bien benévola, porque hasta lo que no pedí, eso se dio. Entonces, no, estoy en paz. No hay conflicto. Digamos que estamos en paz. ¿Estaría César en paz? Sí, no, no, no. ¿Con el del pasado o con el actual? Sí, 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 sí. Estamos en paz. No hay conflicto. Pues César, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Sí, yo sí, a título personal, eso es mío, yo sí te admiro, te admiro, te admiro porque yo sí, honestamente, todos somos diferentes, si hubiera pasado eso, no sé cómo hubiera reaccionado, no lo sé, no sé muchas cosas y para mí cuando yo te veo, das conferencias y todo, sacas tu libro, eres entrenador, te veo bien, eres un ejemplo. Para mí eres un ejemplo y yo te admiro y te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros. Fíjate que agradezco mucho también a un saludo para la gente de mi pueblo y les agradezco mucho porque un proyecto también que tardé tiempo, abrí un restaurancito allá en el Capulín allá y les agradezco que vayan. Ah, qué bien, restaurancito de toda la comida. Sí, 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 es un espacio muy chido ahí en el Capulín y les agradezco la aceptación, les agradezco mucho. Bueno, a la gente de San José y Turbide y sus alrededores, ya saben, el restaurante César Andrade, ¿cómo se llama? La Galería. La Galería, restaurante La Galería, ahí vayan, aquí le voy a mandar una playerita a César para que ahí la ponga, así que muchísimas gracias de nuevo César, gracias por tu tiempo. Y amigo, gracias a usted, amigo y amiga, gracias a usted por apoyar al canal, por suscribirse, es gratis, como dicen por ahí, dele me gusta. Echenle a tu like. Echenle a tu like, ahí como dicen, y recuerden, ya vienen algunos premios que vamos a estar rifando para aquellos que estén suscritos en el canal. Así que gracias, también vamos a sacar un libro, aquí ya comprometí un poquito a César, para que se lo puedan ganar a ustedes, la verdad es muy recomendable. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por su apoyo. De nuevo César, gracias. Ramoncito Capi, mi admiración para ti, gracias. Muchas gracias.